hola en un vídeo anterior hablamos ya de este telescopio es un telescopio sky watcher flex tube 200p tiene la ventaja de que puede hacerse pequeño y hacerse grande para poder transportar más fácilmente además este es la versión sin scan lo cual quiere decir que por medio de este control uno puede también buscar objetos en el cielo y automáticamente ayuda a encontrarlos en el vídeo anterior el cual puedes dar clic por aquí arriba por si quieres verlo explicamos más detalles del telescopio es un telescopio de 8 pulgadas de apertura y explicamos cómo armarlo en el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo usarlo quieres saber más quédate pues bien vamos a empezar haciendo un recuento este telescopio tiene 8 pulgadas de apertura es ya bastante bueno para empezar a ver objetos de espacio profundo obviamente tienes que salir de la ciudad pero por la cantidad de luz que recibe ya nos permite ver nebulosas algunas galaxias cosas que no son tan fáciles de observar en otros telescopios además por el tamaño se puede compactar y lo puedes transportar sin problema en la cajuela del auto sin embargo con ese tamaño es ya muy normal que se descolime por las vibraciones del camino por el tamaño y el peso del espejo primario que está acá atrás es fácil que se mueve el espejo y que antes de utilizarlo tengamos que colimarlo algo así como alinear los dos espejos el espejo primario la luz entra por aquí arriba rebota en el espejo de acá después rebota aquí dentro de otro espejo se llama espejo secundario y rebota y sale por aquí por el ocular tenemos que ver que los dos espejos estén bien alineados eso es lo primero que vamos a hacer y para eso vamos a usar este se llama un colimador láser hay diferentes tipos pero a mí me gusta utilizar este si se fijan bueno tiene aquí para que pongas diferentes potencias pues de láser aquí va una batería de estas este redondas y aquí si se pueden dar cuenta hay un láser ok este láser lo ponemos primero como si fuera el ocular lo acomodamos aquí y lo ponemos como apuntando hacia abajo y desde allá es donde vamos a verificar que esté todo bien entonces vamos a revisar dos cosas miren lo primero que vamos a revisar es ese puntito de allá si se fijan hay un circulito gris en el centro y el rayo láser el puntito está ligeramente arriba tiene que quedar justamente en el centro para que esté pues bien alineado el espejo este es el secundario el espejo primario es ese de allá el secundario es ese espejo de allí se fijan entonces el objetivo número uno es tenemos que mover esta parte de aquí aquí hay unos pequeños tornillos no se alcanza a ver muy bien pero tenemos que apretar estos tres para ajustar el espejo y que quede exactamente adentro de ese circulito ok bien entonces usamos esta llave allen encontramos el tamaño que le quede que es el más pequeñito y lo ponemos aquí en uno de estos orificios y lo que hacemos es empezamos a girar buscando que ese láser quede adentro del circulito gris muy bien pues después de moverle un rato ya finalmente ya quedó ahí está adentro del circulito gris que es lo que buscábamos y ahora tenemos que revisar que quede ahora alineado el espejo secundario que se sede ahí y para eso nos apoyamos en esta ese blanco que está ahí si se fijan se ve la lucecita tiene que quedar en el centro y para mover eso tenemos que mover esta esperida de acá abajo también es como de prueba y error es bastante tedioso pero bueno es parte de la de astronomía miren pues ahí está lo vemos un poquito y lo vemos y ya no se ve quiere decir que ya esté exactamente en el centro el rayo láser entonces ya están alineados los dos espejos ya están colimados lo que haremos ahora es le voy a quitar ya el colimador láser y le voy a poner un ocular vamos a empezar aquí es el colimador láser ya lo apagó lo pongo aquí en cero para que no se gaste la batería ya está apagado y ahora tomó este ocular de 25 milímetros que es como el que viene con este telescopio el potencia media y lo instalamos bien entonces ya colinamos el telescopio vemos que los dos espejos estén bien alineados que es lo que sigue ahora tenemos que alinear el buscador que es este telescopio pequeñito con el ocular principal y tenemos que asegurarnos de que los dos apunten hacia donde mismo si notan allá arriba a la derecha se ve la luna hoy es noche de luna llena entonces tendremos buenas vistas de la luna y lo que hacemos para eso es me voy a acercar para acá miren lo que hacemos para eso es primero nos asomamos por aquí ok nos vamos por aquí y vamos hacia donde está apuntando y después nos lo sumamos por acá vemos hacia donde apunta y después aquí arriba en el buscador acomodamos vemos este tornillito y este hasta que los dos apunten a donde mismo normalmente está un poquito desfasado ahora se puede hacer eso o podemos hacer trampa bien la manera de hacer trampa es con un buscador láser como éste le picamos aquí ustedes pueden ver el láser ven hacia donde apunta apuntamos hacia la luna y ahí se ve no bueno este apuntador láser lo vamos a poner tanto en el buscador como en el ocular ok lo ponemos aquí en el buscador prendemos aquí le picamos la luz para que se prenda el foquito seguimos la luz y está apuntando hacia la luna no y hacemos lo mismo pero aquí con el ocular también lo ponemos aquí le picamos y vemos hacia donde apunta ahora si quisiéramos podríamos ver ya la luna así directamente lo vamos a hacer pero pues queremos también programar esto para que encuentre más objetos venimos aquí a el control que tenemos aquí y nos aparece esta pantalla y lo que hacemos es que le vamos a aplicar aquí al botón de enter para programarlo nos dice que no veas al sol directamente que no es el teléfono para ver el sol y pues ya lo sabemos no lo hagan la longitud ya lo había puesto usted la longitud de guadalajara aquí en méxico 103 grados 26 minutos la latitud 20 grados con 40 minutos zona horaria es si gmt menos 6 mediano de greenwich menos 6 la elevación sobre el nivel del mar sigue arriba de 1.600 metros la fecha hoy estamos ya estamos ya estamos a 6 entonces aquí le ponemos esto así como es el mes es abril o sea 0 4 el día es el 606 2023 ente ahora la hora ya son como las es 8 47 27 entonces es 20 20 47 ok enter ok ahora es zona es ahorro de energía ya no tenemos el horario de verano entonces pues no alineación si lo quieres alinear pues si lo queremos alinear le damos al 1 que es 10 y te dice bueno qué métodos hay para alinear la estrella más brillante tienes este método es también alineación con dos estrellas así que vamos a escoger tienes que saber los nombres pero yo ya me lo sé le damos enter ahora la primera estrella la primera estrella está acá por el oeste allá arriba se llama capela y es la que vamos a usar después la segunda estrella está acá arriba se llama riegel y es la segunda que vamos a usar entonces buscamos el nombre de la primera estrella esta que es capela y le damos hacia abajo capela ahí está entonces le damos enter y te dice bueno apunta el telescopio hacia esas coordenadas vamos a girar el telescopio y es por allá arriba entonces lo que vamos a hacer ya con esto es que tomamos de nuevo el láser apuntamos como hacia hacia capela aquí haciendo trampa apuntamos hacia allá no está ahí todavía bueno ya quedó con la primera estrella y me está pidiendo la segunda está dando la opción de esta estrella aljieva que está en leo aquí arribita y vamos a acomodarla ya encontramos entonces aljieva le damos aquí enter te dice ok ahí están las las coordenadas ya la tenemos y está ahí como buscando para encontrarla y pues se supone que ya ya quedó ahora vamos a moverlo para poder ver la luna muy bien pues ya quedó entonces vamos a buscarle estos objetos para poder apuntarlos a la luna se puede hacer manualmente pero quiero ver cómo se ve aquí como los automáticamente lista de objetos enter estrellas con nombre opciones objetos después de profundo no se puede aquí en la ciudad estrellas variables que cambian de brillo con el paso del tiempo estrellas dobles eso también está interesante catálogo de galaxias diferentes catálogos diferentes catálogos sistema solar le damos aquí enter mercurio mercurio ahorita ya no se ve venus marte júpiter saturno urano neptuno rutón la luna le damos enter le damos enter y bien pues así es como se ve la luna con el telescopio luna llena se ve muy bonita si cambiamos un poquito el contraste bien se pueden ver se ve un poquito más los cráteres y los valles este se ve muy bien esto es con el adaptador celestron que usamos para ver objetos con el telescopio si le subimos el contraste pues se ve ya todas muy blanca este bueno uno puede ya ajustar eso como como uno bien pues esa es la luna básicamente lo que acabamos de ver con en el vídeo aquí está el telescopio aquí está el adaptador que usamos para montar el celular que acabo de mostrar es el select celestron nex y z aquí pusimos el celular para tomar la foto y otra cosa interesante es que la batería esta de acá abajo no va incluida hay que comprar la parte es una batería de 12 volts esta es una batería marca Anker te dura la energía para como cuatro noches es bastante grande es pesadita pero bueno hace hace bien su trabajo y pues básicamente eso es todo quería mostrarles cómo se arma el telescopio más o menos que puedes ver y en el campo tenemos vídeos también de cómo se ven la luna y algunos planetas desde el campo que ya menos cuántas son dominican y se ve mejor bueno eso será todo mi nombre es pablo y esto es hasta la mitad de hoy y recuerda de más allá no 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 no